El presidente Evo Morales sorprendió al anunciar una inversión de 12.5 millones de bolivianos para la construcción de cuatro unidades educativas de Sucre, que durante la granizada de octubre sufrieron daños en su infraestructura. Dijo que el financiamiento está consolidado de parte del gobierno nacional y por ello hizo la entrega simbólica del 20% para el inicio de obras. Aseguró que los dineros ya están en cuentas de la alcaldía de Sucre como una respuesta a las demandas de los padres de familia. Y por tanto, cómo resolver esta infraestructura destrozada por la organizada que acordamos de la Ciudad de La Paz, de construir cuatro nuevas infraestructuras y unas educativas en la ciudad de Sucre. Quiero informarles, en una de las cuatro, todavía, igual alcalde, falta sanear la propiedad del terreno. La primera es la unidad de San Vicente de Paúl. Pero otras unidades educativas, de verdad, donde alguno, de uno, unidad educativa Charcas de cuatro y la unidad educativa en el sexto, arce de cuatro, ya tienen aprobados. Por tanto, hermano alcalde, las cuatro unidades, las tres unidades educativas tienen un costo de 12 millones 542 mil bolivianos. Y aprovechando esta media, hermano alcalde, para atender esta demanda, traigo el desembolso del 20% para construir estas tres nuevas unidades educativas en la ciudad de Sucre. Hermano alcalde, y hasta el desembolso del 20% a la cuenta bancaria de la alcaldía de Sucre. Esperamos luego que nuestro hermano alcalde, especialmente que el Consejo Municipal, pueda ensalear de la otra unidad educativa. Solo esperamos eso, y también desembolsaremos para que nuestro hermano alcalde pueda ejecutar las cuatro unidades educativas en la ciudad de Sucre.